Tenemos que comentarte una información de último momento, triste, lamentable, porque estamos hablando de la quinta víctima fatal por coronavirus en la República Argentina. Se trata de un hombre de 71 años que estaba internado en la ciudad balnearia de Mar del Plata. Había viajado a España, estaba alojado en un centro médico debido a sus complicaciones respiratorias. Esto es lo que indica el parte oficial y de esta manera el número de personas infectadas en el país era de 302. Se mantiene esa cifra. Este hombre había estado durante estos últimos 15 días en la clínica privada 25 de mayo de la ciudad de Mar del Plata. Es, como decíamos, la quinta víctima fatal producto del coronavirus. Había arribado al centro médico el 9 de marzo pasado directamente a su regreso de España con una neumonía bilateral. Esto se confirma oficialmente y se activaron todos los protocolos sanitarios por los que quedó alojado, quedó internado en ese centro médico. La información se conoció hace minutos nada más. Hubo una suerte de discrepancia porque hasta hace segundos nada más no lo confirmaba Mar del Plata, pero ahora la confirmación llegó a través del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Cinco son los fallecidos en la República Argentina por coronavirus. Pausa. Ya volvemos. Pausa. Pausa.